Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gente bonita del internet? Espero que estén muy bien y que estén en escucha de este que es Nada es original, el podcast más pirata de las redes, que me vengo enterando es la 69ª emisión. Es decir, que ya llevamos 69 programas, lo cual me impacta enormemente. Y pues estoy muy, muy gustoso de estar aquí. Han sido días tristes por recordar a las querencias. Pero bueno, finalmente estoy muy contento de estar de nuevo en el podcast y de saludar a mis colegas co-conductores. Camila Paredes, Perales, perdón. ¿De dónde saqué el Paredes, Camila? Ahí la llevas, ahí la llevas. Desde La Paz, Bolivia. Hola, Camila, ¿cómo estás? Perdón por cambiarte el apellido, pero sí tuve una colega que se apellidaba así, entonces yo creo que se me cruzaron los canales. Hola, Camila, ¿cómo estás? ¿Mucho frío en La Paz? Sí, está grave, está grave. Mi gatito está aquí, pero no se puede ver. Le hace igual mucho frío. Bueno, pero qué bueno que tengas muy buena compañía. Y por supuesto, Michael Ramos, desde el soleado Tepoztlán. ¿Qué onda, Maestro Bun? Sí, acá andamos, ya se está ocultando el sol por acá, pero sí, acá ha estado bastante sabroso el solecito. Y bueno, pues gracias por invitarme a su programa, Maestro Bun. Muchas gracias. No, pues gracias por aceptar la invitación. Y tenemos, y pues bueno, continuamos desde la emisión pasada, que fue, digamos, la primera emisión grabada, digamos, pues no sé, en exterior, en vivo, a control remoto, digamos, desde Toluca con Ezequiel Reyes, que le mandamos un saludo desde aquí. Y esta emisión pasada, pues, pues, pues como que inaugura un nuevo bloque o una serie de programas dedicados justamente al archivo. Y pues tenemos el gusto ahora de presentar a, como Nayuli, ¿verdad? Nayuli. Nayuli, Dominique Jonard, que pues bueno, nos va a platicar sobre el archivo de ese gran, gran cineasta de animación, Dominique Jonard. Y pues bienvenida, espero que estés muy bien. Muchas gracias por hablar con nosotros, charlar un poco con nosotros y pues también echar un poco el cotorreo, ¿no? ¿Por qué no? Porque no todo es animación. Y además la obra de tu papá es muy festiva, ¿no? Entonces, pues qué mejor que estar como muy contentos el día de hoy porque pues es un legado en un género o en una técnica que en México pues apenas estamos como empezando a detonar y a redescubrir también pues pioneros y gente que se ha dedicado a la animación. Muchas gracias. Y pues bueno, no sé quién quiera lanzar la primera pregunta. Bueno, yo te quiero dar la bienvenida. Nayuli, gracias por darte el tiempo de platicar con nosotros. Y bueno, sí, el tema de ahí evidentemente pues no está tan cercano al cine experimental, pero sí al archivo, ¿no? Aprovechando este, ya lo decía el maestro, digamos aprovechando este impas entre la edición pasada y la que viene en donde, bueno, pues sí ya prácticamente ya le dimos una repasada a todos los colegas que hacen cine experimental por aquí y por allá que participaron en la edición pasada. Pues dijimos, vamos a hablar de otro tema que nos apasiona muchísimo que son los archivos. Entonces, bueno, pues estás tú, de alguna manera este proyecto inicia, ya nos contarás si es así. Pero yo imagino desde que te dieron este apoyo del IMSINE, ¿no? El IMSINE, cosa histórica, lo hemos dicho una y mil veces. Nunca antes alguna administración del IMSINE se había preocupado por la cuestión de los archivos. Es un hito verdaderamente histórico. Entonces, bueno, pues afortunadamente se han podido, ha habido proyectos pues como el que representas tú en este caso, pues que han aprovechado esta posibilidad de recibir estos apoyos. Y, bueno, yo en particular sí quería, estaba como encantado de platicar contigo porque, bueno, por un lado, cuando conocí la obra de tu papá, pues sí, fue un momento así como interesante porque era como que cuando yo quería decidirme qué hacer en mi vida. Y sí me, si bien nunca, bueno, tengo que reconocer que sí me di cuenta que yo para la animación y para el dibujo y esas cosas no, no más no, pero sí me pareció una manera muy interesante de poderle, de alguna manera, transferir esta forma de hacer cine a personas distintas, ¿no? Eso, digamos, ya, ya, yo quiero que empieces por platicarnos un poquito para la gente que no, digo, la gente que no conoce el trabajo de Dominique Llanar, pues más bien apáguenle y váyase a verlo, porque es así como... Y que regrese, que regrese. Sí, por eso, o sea, apáguenle ahorita, váyanse al canal de Vimeo o a, si están fuera de México, hay un canal de Vimeo que sí lo encuentran, Dominique Llanar, o si están en México váyanse a Filmin Latino y ahí hay algunos películas, ya que lo hayan visto, entonces vienen porque van a entender, ¿no? O sea, sí es como referente obligado para muchas cosas que tienen que ver con el cine nacional y ¿qué te parece si empezamos por ahí? Que nos pongas un poquito en contexto de quién fue tu papá, a qué se dedicaba y cómo fue que se acercó a esta forma tan particular de hacer cine. Sí, súper bien, yo creo que puedo como empezar a presentar un poco el trabajo de mi papá y ya al final termino hablando de esto de lo de cine, de como la conciliación del acervo que sí creo que es súper importante y como que creo que en mi vida ha tomado como justo esos dos vertientes, ¿no? Por un lado como el trabajo que conocí de mi papá como su hija y ahora el trabajo que estoy haciendo como pues directora del archivo, ¿no? Entonces, bueno, para todas y todos que no lo conocen y que ya fueron a ver en Filmin Latino que también es un problema, no todos los cortos están en internet de una buena calidad pero creo que hay algunos sobre todo en Filmin Latino que le están y que valen la pena pero que justo que no dan como el panorama completo de la trayectoria y creo que eso es como algo importante ahora que estamos haciendo el trabajo del archivo. Entonces, para contar un poco esto de forma anecdótica, mi papá llegó al cine de la misma manera que, o sea, no de una forma académica, o sea, de hecho, él fue un autodidacta, él dejó Francia en 1977, como en los 70s, él tenía como 18, 19 años y emigró, entonces él tenía como una aspiración muy fuerte a ser artista plástico. Entonces, realmente estuvo viajando por Holanda, por Canadá, Estados Unidos, fueron años y años, siempre quiso llegar a México, pero tomó la ruta larga y se fue así como en esos años como de Francia en la época hippie, él se fue así por el camino largo y realmente él era artista plástico y también hacía cosas de teatro. Pero en realidad, él se movía constantemente, regresaba a Francia y con las personas de su ciudad o de su pueblo, montaba obras, con sus amigos hacía también pinturas. Y bueno, cuando viajaba prácticamente se dedicaba al arte plástico en las calles y en los murales. Entonces, realmente fue esa toda su trayectoria hasta 1995, o sea, el año en el que yo nací, fue como, bueno, ahora se volvió cineasta, ¿no? Hay como un cambio que creo que es importante, porque sí, sí mi papá fue cineasta y fue director, pero quiero pensar y siento que eso se nota en su trabajo por no haber pertenecido a este lado de la academia, ¿no? Entonces, bueno, pasando los años en los que él empezó a hacer pintura y todo esto, también estuvo mucho por México, por el sur, por Pátzcuaro, Guatemala, llegó hacia Campeche a hacer como talleres infantiles de pintura. Entonces, creo que ahí empezó un poco como a tener esta relación con las infancias. También es verdad que él sí me lo llegó a decir, que siempre le llamaron la atención como las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre en estos talleres estaban vinculados, pues, en zonas mayas, en zonas purépechas, etcétera. Entonces, eso empezó a ser sus primeros talleres de pintura colectiva, así les llamaba, ¿no? Y, pues, eso, a partir del 95, donde empieza a producir películas como director y productor, su metodología era algo muy sencillo, muy didáctico, que en realidad él llegaba, y muy intenso su trabajo en realidad, porque él llegaba a la comunidad indígena, en este caso, porque en realidad gran parte de su trabajo lo hizo con infancias de comunidades indígenas a lo largo de México, pero bueno, también en zonas marginales como de la frontera, cárceles, pero bueno, una parte de ellas fue en estas comunidades. Entonces, él llegaba, hacía normalmente como una relación, pues, como con la escuela en la que iba a participar, o en el centro cultural, eran centros culturales, imaginemos esto en el 95 como muy, pues, comunitarios, ¿no? O sea, había como una más, una fácil entrada en el sentido, ¿no?, de compartir, y llegaba y en un diálogo empezaba a darle como voz y oportunidad a que los niños y niñas decidieran qué historia querían contar. Nunca mi papá llegaba como, sí llegaba con una idea concebida, porque evidentemente, pues, él escribía el guión, ¿no?, de cómo sería, pero creo que el proceso también siempre era encontrar esas narraciones de ellos y de ellas, y se ve mucho en su trabajo porque creo que no infantiliza a los niños, o sea, los deja opinar, y ellos dan soluciones y plantean problemas de su propia comunidad, ¿no? Tenemos como varios ejemplos de sus películas que plantean problemas que los mismos niños y niñas vivían en su comunidad, como el robo de un santo, la carrera de los rarámuris, pero ellos mismos eran quienes decidían y quienes iban marcando, ¿no? Mi papá fue una persona que daba muchísima libertad y lo vivía como su hija, en realidad, que nunca te decía que no. Entonces, nunca, pero de verdad, nunca. Entonces, yo creo que eso en sus películas porque, por ejemplo, ya para las personas que han visto, la de Un Brinco para allá, Un Brinco para allá, que fue grabada en San Diego, en Tijuana, pues, no sé, de repente está la historia y llegan marcianos y llegan cosas súper raras, empiezan a pasar en la película, y yo creo que cualquier otra persona diría, no, o sea, un marciano no puede llegar a matar a los estadounidenses y hacer justicia, ¿no? O sea, pero mi papá nunca ponía ese límite, era como, bueno, no, que si alguien o un niño decía que marcianos, podían entrar marcianos. Entonces, esa libertad de decidir a los niños y a las niñas, cómo querían que fuera la historia y cómo dibujarlos, dibujarlos, cómo representarlos, creo que es muy clara en su estética, ¿no? Entonces, también él nunca, él era artista plástico, ¿no? Pero realmente sus instrucciones eran muy básicas y eran premisas. Eran, por ejemplo, la animación que él trabajaba era como frame por frame, entonces es una animación tradicional en la que vas colocando como los móviles y tomando una fotografía, luego otra y otra hasta conseguir una secuencia de movimientos, ¿no? Entonces, para eso se hacían como unas marionetas así dimensionales y simplemente él pedía que se dibujara los personajes de frente y de perfil y varias manos en varias posiciones, varias piernas en varias posiciones y para las bocas, por ejemplo, era como de, haz las vocales. Dibuja una boca en una forma de una A, una O, o sea, cosas muy sencillas que cualquiera podría hacerlo. Y también es importante que luego, no todo el tiempo, le decía a los niños que eso iba a ser una película. Los dejaba en el proceso y creo que le encantaba volver y mostrarles la película y que los niños se sorprendieran que eso era cine. Y él hacía todo el trabajo de postproducción que hay, ¿no? Se llevaba los móviles, se llevaba los dibujos, se llevaba los fondos, porque se dibujaba sobre un fondo en donde eran los escenarios. Y él producía con esta captura de imagen que era frame por frame, que es súper tardado. Insertaba la música, él tenía luego a sus músicos favoritos con quien siempre trabajaba en los cortos, pero también muchas veces las mismas personas de la comunidad trabajaban con esos músicos también. Y también paralelo a ello grababa las voces. Mientras los niños trabajaban con las imágenes, pues él iba trabajando el guión y después del guión les daba a leer el guión y los niños participaban. También él dejaba mucho tiempo como grabando y si había cosas espontáneas como risas, como bromas, pues él las iba retomando y las iba construyendo para que fuera muy espontáneo. Entonces creo que eso es algo como muy único de su trabajo y que creo que también ha impactado. Me ha sorprendido que sí he encontrado ahora niños que, bueno, son del 95 y ahora tienen más grandes que yo, yo tengo el 97. Y el hacer ese cortometraje los ha convertido en personas que ahora quieren estar dentro del mundo del cine. Y creo que eso es algo como invaluable y que justo crear el cine de una forma colaborativa y horizontal. Entonces eso como grandes rasgos es un poco la metodología y el trabajo de mi papá. No sé si ahorita hay alguna pregunta, si quedó claro. Está maravilloso. Fíjate que yo acabo de experimentar, digo, cuando, te decía cuando, sobre todo cuando Santo Golpe, que fue como de sus películas más conocidas, premiada y que se ha visto en muchos lados. Creo que yo a partir de ahí fue que me empecé a interesar, ¿no? En esta, no me imaginaba yo el proceso. Te digo, yo sé que la animación, yo sabía pues que la animación era complicada. Sí, sí es interesante que pues que de alguna manera este procedimiento de hacer, esta forma de hacer películas pues les diera voz, aunque como ya dices, sin que ellos quizá lo supieran a ciencia cierta, pero sí darles voz a los niños, sobre todo a los niños, ¿no? Sobre todo a los niños que pueden tener una imaginación a veces mucho más febril e interesante que la de los adultos, ¿no? Y bueno, el caso es que hace un par de meses antes de que se acabara la décima edición de Ultracinema, vino a México un artista austríaca que vino a Catepoztlán a dar un taller justo, bueno, no estaba pensado para niños, pero terminó siendo prácticamente para niños y es todo este, o sea, fue un proceso de, bueno, invitarlos a que no dibujaran, sino más bien encontraran en la calle objetos con los que ellos iban a recrear su cara, ¿no? Y exactamente eso que tú comentas, poner la cara en distintas formas, y bueno, ella justo hizo todo el proceso de edición, pero bueno, ahora sí que ya me pareció una forma súper increíble de poder hacer partícipe a otras personas que no necesariamente, pues, ¿cómo es esto? No necesariamente son cercanos a este cine, porque de repente no es tan fácil, pues, sobre todo en ciertas comunidades, pues, que a veces no tienen ni cine, pero me pareció un ejercicio muy bonito, y ahorita lo confirmas, pues, esto que nos dices que hay chicos que de alguna manera esta experiencia los cambió, ¿no? Y eso es, eso me parece, este, fantástico, porque yo sí te puedo decir que a mí sí me, sí me, no, no, si bien no me cambió, pero sí me hizo interesarme por otras formas de hacer cine, y quizá de manera tangencial, pues, termino influyendo en que, bueno, pues, no todo el cine que, o sea, no todas las formas de hacer cine son a través de ir a la escuela de cine, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque sea como carambola, es que terminé yo acá, ¿no? Promoviendo el cine experimental, y eso me parece, por eso sí cuando me dijeron, ay, que podemos platicar con los encargados del archivo de Dominique Llanar, y dije, vamos, vamos, no sabía que era, no sabía en ese momento que eras tú, que eras su hija, pero bueno, qué maravilla. No sé, maestro, tú me contaste que también, de alguna manera los viste cuando eras, ¡Uh! Cuando eras joven, yo creo que en el estreno, ¿no? No, de hecho sí, yo tenía cabello, imagínense, yo tenía, yo tenía cabello, y yo recuerdo como muy particular, justamente recuerdo Santo Golpe, muy, muy particularmente, porque además también recuerdo esas muestras internacionales de cine donde proyectaban un cortometraje normalmente mexicano, a partir de mediados de los 90, en donde se proyectaba un cortometraje mexicano antes de la función principal, y me acuerdo mucho que, pues, me llamaba la atención el formato de cortometraje, y qué bueno que nos platicas la dinámica de trabajo de tu papá, porque había algo leído, pero no me quedaba como muy claro cómo trabajaba, y yo creo que ahora, pues, entiendo más su forma de trabajar, y obviamente, y el resultado, ¿no?, que me parece interesante que no les decía, como esta omisión a propósito, que no les decía que era para una película, lo cual yo creo que está bien interesante, porque ya, como que si de pronto llegamos, y decimos, vamos a hacer una película, ya nos creamos una serie de prejuicios, y de ideas preconcebidas, entonces yo creo que está bien interesante, y que no, nos platicas un poco, que quería venir a México, pero, y que se tomó como el camino más largo, la ruta panorámica, digamos, pero, ¿qué lo trajo en particular? ¿Te platicó alguna vez como, porque digo, nosotros en México, de pronto como quedamos por sentados, muchas cosas, muchas ideas, y de pronto me llama la atención, y siempre les pregunto, a la gente que viene de fuera, oye, pero, ¿por qué México, no? Es maravilloso, y un buen clima, buena comida, pero seguramente. Sí, sí, o por supuesto, no, el clima, bueno, el de la Ciudad de México, no, pero, este, pero la comida, sin duda. Ciudad de México, no, por favor. Sí, sin duda, la, 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 sí, no, este, pero, qué lo, qué lo llevó a México? Porque, porque a lo mejor, pues siempre, insisto, ¿no? Tenemos como ideas de, de, este, de, de que damos por sentado muchas cosas, oye, pero, pues es que es México, ¿no? Porque nosotros vivimos ahí, ¿por qué lo, qué lo llevó a México? Algo que me sucede, es que, bueno, falleció en el 2018, y hay un montón de preguntas que, que creo que, que digo, ay, me hubiera gustado tenerlas con más claridad, ¿no? Como saberlas más a profundidad, porque creo que obviamente se lo he preguntado, pero como que ahora recuperando como la memoria, veo que es difícil como captar todas estas cosas del, de, de su memoria, y eso nada más retomó como un poco al ser yo encargada del archivo, pienso que esto da esta sensación al archivo de algo como familiar, porque en algún momento yo no pensé, bueno, ya lo hablaré como más adelante, yo no pensé que me iba a hacer cargo de esto, de verdad, no, pero creo que si alguien más lo hubiera hecho, se hubiera enfrentado a estas preguntas, y el hecho de que se esté construyendo desde esta memoria familiar, creo que da mucho, como que respeto un poco la línea en el sentido que él trabajaba, y también hay como cosas que, que se van recuperando por yo haberlo visto, por yo haber estado cercana a eso, y habérselo preguntado como desde su hija, entonces la respuesta que va a dar es como la que me dio siendo papá, entonces no, no, no en su papel de cineasta, porque, o de las cosas que recuerdo que mis tías en Francia me, me llegaron a contar, yo recuerdo que se lo pregunté, y él me dijo que por una novia, quiso empezar a venir, pero también que él realmente nunca le gustaba como el inglés, en Francia como que puedes aprender inglés, pero también puedes aprender español, entonces desde siempre, como que se le daba el español, entonces no, no quería el español, entonces prefería como ir a México, con esta novia que tenía pues a sus 17 años, tenía la idea de venir, pero pues no sé, algo pasó, recuerdo que le pregunté que qué pasó y que todo, para que me contara un poco la historia de amor, no entro en detalles la verdad, pero simplemente creo que como no funcionó, y él se arrancó y decidió como hacer el viaje, pero sí, sí decidió esta ruta larga, porque creo que mi papá siempre tenía como este, pues sí, este espíritu de abarcar más, o sea no llegó y no fue directo, o sea yo creo que toda su trayectoria, me pongo a pensar las cosas que vivió, porque pues eso, estuve yo viviendo en Holanda, recuerdo que me contaba cómo trabajaba en barcos, pesqueros, o sea como había como un montón de cosas que hizo, que eso él se sentía como pues motivado a, a ir viajando y ir llegando poco a poco, como que no tenía como esta, como ese trase directo de como voy a hacer esto, voy a llegar, voy a llegar a México, entonces pues ya tomo el avión, llego y me instalo, entonces se fue como más largo, esto que mis tías me comentaban, que era muy bueno en español, aunque faltaba clases, aunque se divertía, pero hacía reír mucho a las personas, y hablaba muy bien, para pues eso, para un niño, y este, y que siempre, me dicen que siempre había algo que le llamaba de México, como la, este, la naturaleza, pensaba como dibujaba mucho desde allá, sin todavía conocer a México, la selva, los colores, y cuando hizo sus primeros viajes y volvía, en sus cuadros, como representaba mucho esas estéticas, esos colores, los colores que veía aquí, el amarillo, el verde, entonces, creo que era totalmente como, como la cultura, lo que le llamaba, y este, y pues yo creo que sí, se la pasó muy bien, porque, pues ya no volvió, ¿no? Este, entonces, él cuando se instaló en México, como, pues sí, yo creo que en el 82, 83, por ahí, porque mi hermana mayor, nació en el 85, entonces, más o menos por ahí, y creo que en realidad, todo Latinoamérica, ¿no? O sea, ya al estar como produciendo cine, yo sé que se arraigó a Morelia, pues porque bueno, pues cinco de sus hijos, este, pues nacimos aquí, pero realmente, en sus viajes, le he gastado mucho Cuba, Ecuador, este, Bolivia, o sea, como que realmente tenía como una tendencia hacia Latinoamérica, y, y un, y creo que algo que sí valoro de él, lo recuerdo, que es que en vez de tener como esta visión de como, ay, en Francia tenemos todo esto, y miren, en México no hay, era al contrario, como que decía que, me contaban mis tías recientemente, que cuando él viajaba, le decía a los franceses que estaban súper mal, que iban súper atrás, ¿no? que, pues que en México se hacía, no sé, se hacía como coposta, se hacía un huerto, se cuidaba la naturaleza, o sea, como que valoraba esas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso también me gusta saber eso de él, de que tenía esta mirada como un poco como más horizontal, más abierta, y creo que eso es algo que, que lo identifica él como persona, como papá, y como, como cineasta. Entonces, creo que más o menos por ahí fue que decidió llegar a México. Qué maravilla, pues qué bueno que escogió México, porque bueno, nos dejó un legado increíble, unas películas maravillosas, y qué bueno, pues al final de cuentas, es una, una forma de, de, de acercar a la cultura audiovisual, no digamos al cine, a la cultura audiovisual, a, pues a personas que no necesariamente suelen tener acceso, ¿no? Y bueno, ha sido ya replicado por, por, por otra generación de, de personas. Ahora es más común encontrarte con este tipo de talleres, de hecho los, por ejemplo, los chicos de Caleidoscopio en, en Tamaulipas, están completamente dedicados a este tipo de, de, de talleres, ¿no? Van a las comunidades, juntan a los, a los chamacos, y les, los ponen a hacer, básicamente lo mismo, a dibujar, y bueno, ellos se encargan de, de terminar las películas. Hay varios proyectos, ¿no? con, que están trabajando con, con los yañús, allí en Querétaro, en fin, o sea, se, 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 se replicó por todos lados, y lo cual, pues está, está maravilloso. Yo he tenido la, la suerte de ver algunos de estos trabajos, gracias a que, en la, en otra faceta de, 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 de mi, como tengo mucho tiempo libre, pues me, me puse a hacer otro festival, y es un festival de cine animalista, y ahí nos han mandado precisamente, por, cortitos de, realizados por, por talleres, talleres para niños, ¿no? Que insisto, es una forma, pues muy, muy amena de, de acercarlos a, a esta cultura audiovisual. Y bueno, antes de que Camila nos dé su, 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 este, su sesuda opinión también, porque ya se está, como se junta mucho con el maestro Bunt, también ya se está volviendo medio fifí, me gustaría preguntarte, eh, pues ahora sí que ya, entrando en este, en materia, sobre el archivo, ¿no? Que, que, que es lo que contiene, que es lo que están, eh, preservando, o resguardando, eh, de dónde surge la idea de convertirlo en un archivo, como tal, y, y, y por qué, ¿no? Eso creo que es importante e interesante saber, porque, digo, a veces la gente tiene estas cosas y no necesariamente, aunque, aunque, en esencia, si es un, un número interesante de materiales o de, o de, o de ciertas características, pues en esencia se pueden convertir en un archivo, pero bueno, ¿de dónde te vino a ti esta, esta idea? Cuéntanos un poquito. Ay, esta historia me, me remuevo un montón, pero cada vez le, me da más gusto contarla, ¿no? Como que va tomando forma, ¿no? Este, con el tiempo. Pues bueno, voy a empezar un poco en cómo se consolidó esto del archivo, y voy a terminar ya contándoles qué es lo que tenemos ahora, y cómo vamos en, en el ADJ 2022, ¿no? pues, para mí, el haberme dedicado a esto de los archivos también fue algo, y de la cine, al igual que tú, Michelle, es algo como que, que accidentado, lo siento, en el sentido de haber convivido tanto con mi papá, o sea, yo estudié como formación historia del arte, y una maestría en educación en los museos, o sea, sí que estaba relacionado con el arte, pero para nada con el cine, como que siempre decía, no, el artista plástico es mi papá, yo o estudio danza, o hago programas educativos, curaduría, pero no voy a hacer nada de cine, de hecho, o sea, como que ahora varios profesores, les da, no sé, o sea, en buen tono, o como que se ríen, porque yo en las clases de la universidad, me dormí en las películas, como, ay, vamos a ver cine, ay no, qué aburrido, o sea, y me quedaba dormida, obviamente, siempre entregaba los trabajos a tiempo, y recuerdo que alguien, un maestro me dijo, pero bueno, ¿por qué? o sea, como, o sea, como que, ¿por qué no te gustaba? que yo voy al cine, pues eso, con mi papá, lo convivo, me encanta, o sea, realmente esto, pero como que no lo veía en el análisis, no lo sentía así, y yo le dije, ay, además, yo ni me voy a dedicar a cosas del cine, así que no se preocupe, y pues bueno, tarán, años después, aquí estamos, y la verdad, sí, creo que obviamente todo se va integrando de esa manera, ¿no? Entonces, un poco para decir que sí, tenía como yo nociones de, si no de, de como quererme dedicar al estudio de los cine, desde la historia del arte, sí como a una, como justo, siempre me han llamado SILA los acervos, los acervos dentro de los museos, los acervos en general, ¿no? Los acervos, este, plásticos o de artistas, ¿no? Que te ofrecen como panoramas, entonces, con mejor amiga, Leilani, que con quien también está, es parte esencial de este proyecto, pues en, ella sí se dedicaba al cine, ¿no? O sea, como que ya estábamos en el último año de la carrera, y ella sí tenía interés en hacer su, su tesis sobre cine indígena, y pues por ahí como las cosas de mi papá le iban como ayudando, y entonces, un día, pues yo de, de recomendarle cosas para su tesis, pues me daba cuenta la cantidad de materiales que mi papá tenía, porque mi papá sí era como un super acumulador, nunca clasificó nada, o sea, todo lo tenía como bien guardado, en el sentido de que se veía que le tenía pues cariño a eso, porque no los, ¿cómo se llama? No los tiró ni nada, entonces tenía las hojas, los guiones, este, las cintas, bueno, mi papá como hizo cine desde este formato analógico, después convirtió un poco en digital, pues tenía, pues 38 milímetros, 16 milímetros, Betamax, o sea, de todos, de todos los formatos, CD, y todo súper desorganizado, en una esquina de su casa, me acuerdo, al mismo tiempo en donde tenía premios, fotos de nosotros de bebés, videos, o sea, de la familia, que si fotos de Francia, o sea, tenía todo ahí, toda su vida entrelazada entre el cine y, y este, y su vida personal, y creo que eso es como la esencia del archivo, o sea, que así más o menos está como consolidado este archivo, y por lo que después me pondré a hablar de las líneas, y entonces, pues como que siempre tuvimos esa iniciativa, pero a la vez, pues en la vida teníamos muchas otras, cosas que hacer, entonces, como que no se veía esa urgencia, ¿no? Y luego, pues pasó en el 2018, pues la muerte de mi papá, que fue algo como, pues súper duro, de vivir como para mí, y para toda mi familia, y, y quedó parado eso, ¿no? Y, y quedó como yo tenía muchas ganas, como de poder rescatarlo, el archivo, y hacerlo, pero como que en ese momento, yo sentía que no tenía sentido, porque mi papá ya no estaba aquí, ya no me podía ayudar a hacerlo, entonces, en algún momento dije, solo quiero entregar todas estas cosas a alguien, y que alguien se ocupe de ellas, porque seguro son valiosas, y yo lo creo totalmente, pero no me sentía con la capacidad, y pasaron los años, o sea, o sea, 2018, 2019, llegamos como al 2020, y este, y, y los materiales comenzaron como a, pues se veían perjudicados, y al mismo tiempo, había mucho interés por la búsqueda de sus materiales, o sea, tras su muerte, eso, tenía constantes, eh, personas, amigos, que claro, él había hecho amigos toda su vida, entonces me preguntaban por sus videos, por sus sedes, obviamente, como hemos dicho, no están en internet, entonces era como queremos hacerle una retrospectiva, queremos hacerle una, un, ¿cómo se llama? Ay, pues cuando hacen esto es como una honorita, un homenaje, un homenaje, gracias, un homenaje, entonces yo no podía acceder a esas cosas, porque no sabía en dónde estaban, encontraba un disco, obviamente ese disco no estaba en la calidad, entonces, como que veía que esa divulgación se empezaba a limitar, porque no podía yo ni siquiera encontrar esos materiales, no sabía que existían, luego empezó como varias, una, esta Itzel Martínez, este, que trabajaba para ambulante, y estaba en la maestría, como que estaba haciendo un artículo sobre el trabajo de mi papá, entonces me empezó a hacer entrevistas, y empezó como a revivir esta parte mía de crearse el archivo, y me comentó que existía estos apoyos de Focine, ¿no? y claro, porque si era algo que yo notaba, y aquí voy como un poco a ver por qué es importante este archivo, o sea, este apoyo por parte de Focine, que si se necesitaba una infraestructura, un apoyo, porque eran horas de trabajo para hacerlo, materiales de conservación, espacio, porque era algo que no se podía hacer en mi propia casa, porque era muy, pues no sé, ya pasó ese momento, o sea, por eso ahorita lo veo más tranquila, pero ese como dolor de abrir las cajas, de encontrar notas de él, todo, era como muy, como que yo necesitaba un equipo, necesitaba como una infraestructura, y pasó que supe esto, y todavía me costó mucho tiempo plantearlo, tuve muchas dudas de saber si yo iba a poder plantear el proyecto o no, y pasó que una parte del archivo se perdió, o sea, yo creo que si ahora tenemos como un 40%, un 60% del archivo se perdió, entonces eso es algo que a mí me dolió mucho, y que me motivó más, y a saber que eso era urgente, y eso pasó en diciembre de 2020, entonces en enero salió la convocatoria de Incine, y fue como, lo necesito meter, y fue concebir con eso, con mi mejor amiga, como de ahora vamos a escribir cómo se plantearía este archivo, y comenzamos a escribir, ganamos, no, no la creíamos de verdad cuando ganamos, porque fue como en serio, o sea, como saber que el proyecto estaba bien planteado, tanto en su valor, pero también en cómo estaba estructurado, y en cómo lo estructuramos, fue como concebir que este archivo, ver, imaginarnos este espacio, donde les digo que había fotos, y había cámaras, y había todo revuelto, cuando nos familiarizamos con él, pues encontramos que había varios fondos, y estos, dividimos este acervo en cuatro fondos principales, que sería el fondo audiovisual, que es todo lo relacionado a su corto en sí, y el film, la película en sí misma, ¿no? En diferentes soportes, ¿no? Tenemos de todos tipos de soporte, ¿no? Como mencionaba, Betamax, DVD, VHS, etcétera. Luego, estaba el fondo fotográfico, que de verdad, sorprendentemente, el fondo fotográfico es mucho más grande que el audiovisual, o sea, el audiovisual, digamos, tendremos 200 materiales, por así decirlo, y el fotográfico tendremos 1.400, 1.500, o sea, sí había muchísimas fotografías que sí pudimos recuperar, del proceso, de los talleres, y eso data mucho de poder como, como enmarcar el trabajo, ¿no? Visualmente, dónde está, cómo se hicieron, ¿no? Entonces, dentro de esos, de ese fondo fotográfico, pues también lo fuimos clasificando por soportes, diapositivas, positivas, negativos, ¿no? Y creo que también esto, el hecho, como dije hace un momento, el hecho de que mi papá haya pasado de lo analógico a lo digital, permite como que haya, como esta diversidad. Luego encontramos en este tercer fondo, el gráfico, que es el que tenemos menos, pero, este, pero está bien muy valioso, que son los dibujos que sí recuperamos de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, este, los móviles, este, y podemos ver tanto cosas de la obra plástica de mi papá, sus propios bocetos, como los bocetos de los niños. Entonces, hay ahí como ese contraste. Y por último, el fondo documental, que es como todo lo que se documenta de un proceso de, de, audiovisual, ¿no? Desde, pues los contratos, los guiones, los programas de mano, los postales de los festivales, que permiten enmarcar en dónde estuvieron esa trayectoria. Entonces, nuestra idea del archivo cada vez, eso ha tomado un giro, que, que Afosine lo haya recibido también, y que al final de este primer año, cada vez ha habido como más invitaciones de más personas a conocerlo. Yo en un primer momento como que creí que solamente quería rescatarlos, limpiarlos, digitalizarlos, y adiós, no, o sea, porque era muy pesado el duelo, no porque no querían los materiales, pero cada vez ha tenido un giro tan fuerte de, de que hay, son muy esperados estos materiales, que se va, se ha ido construyendo un archivo, o sea, un acervo, cada vez como en más extensivo de la palabra, no sé cómo decirlo, y que, y que nos preguntamos más, ¿no? Hacia dónde va, se desborda más, todas las líneas que podemos hacer, todas las cosas que nos interesan, o sea, a mí desde mi punto de vista como directora, creo que me interesa la preservación, pero creo que la preservación tiene como fin la divulgación, entonces, queremos que esta preservación, que esté bien clasificada, catalogada, registrada, sirva como para atender como a diferentes públicos en su divulgación, y poder darles varios formatos de divulgación, mesas de diálogo, presentación de cortometrajes, catálogos, recuperar todas esas cosas que justo se quedaron en la memoria, se quedaron en la vida de las personas, haber grabado este podcast es maravilloso, porque es una manera de que también quede registrado cómo va creciendo esto, y pues en eso estamos, o sea, somos un equipo pequeño, fue mejor amiga de yo, Leilani, y hay otras dos chicas más, entonces somos cuatro, y que estamos ahí aprendiendo de todo, todas tenemos un perfil de historiadoras o historiadoras del arte, con afinidad hacia los acervos documentales, y hacia el cine por gusto, entonces pues eso, vamos ahí aprendiendo, y claro que creo que INCINE jugó una parte fundamental de animarme a consolidarlo, y a darle un poco esta estructura, es un apoyo que es como muy generoso en el sentido de que yo no encuentro otro apoyo a nivel nacional que pueda llevar a este proyecto, sí hay obviamente cosas que nos limitan, o sea, es un apoyo destinado justo como a catalogar, a digitalizar, pero yo creo que, pues esto en el momento en el que estaba el archivo, y saber que gracias a eso pudimos rescatar este material, creo que es algo que como que sí ha sido importante, entonces bueno, perdón por toda la extensión, que ya les hice así, la super, la super así, eso se trata, eso se trata, si me sacaron la sopa por completo, van a estar tranquilos, lo cual, lo cual está maravilloso, y esto que mencionas, digo, para el trabajo de los archivos, pues nunca va a haber dinero que alcance, ¿no? eso es clarísimo, o sea, para sostener un archivo, hay que, hay que tener, digo, ni siquiera los archivos estatales, tienen el presupuesto que deberían tener, es una labor encomiable, es una labor titánica, así por, por más pequeño que sea, por más personal que sea, en este caso, bueno, pues es una cuestión absolutamente personal, pero al mismo tiempo es, reviste de una importancia para la, para el cine nacional, o sea, yo sí, insisto, esto es, esto es un, un, un proyecto que tenían que haber apoyado sí o sí, y, porque te digo, no, o sea, es pionero en muchos sentidos, y, y es reflejo también de un, de un México, cada película refleja un México que, que no necesariamente el cine, tradicional, hegemónico, y comercial, y demás, lo, lo, lo hace, Entonces eso, en ese sentido, adquiere una dimensión fantástica, y, pues, qué bueno que te animaste, qué bueno que, digo, ya el maestro Wund, que es experto en catarsis, este, supongo que todo este proceso, ha sido también catárquico, ¿no? También un poco para, para, pues, digamos, sí, ya, ya, ya no está, digamos, tu papá ya no está en este plano astral, pero, pero sí sigue estando a través de lo que, del trabajo que tú estás haciendo en el archivo, y va a seguir estando afortunadamente, porque, eh, digo, es una pena que, que los materiales se han perdido, pero bueno, afortunadamente está, está, echado a andar este proyecto para, para rescatarlo, y, y bueno, me parece, me parece absolutamente maravilloso, como maravilloso, me parece que por primera vez en la historia de este podcast, estamos los cuatro juntos, bueno, obviamente no empezaron Carla y Camila el podcast, con nosotros teníamos a Yadira, otra, otra colega que era la conductora, pero bueno, en esta etapa donde empezamos a colaborar, los cuatro es la primera ocasión, siéntete privilegiada, de verdad que sí lo siento, no, Yuli, porque te juro que jamás habíamos estado los cuatro, vamos a ver si Carla nos, 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 nos hace el favor de deleitarnos con su dulce y melodiosa voz, Carlita, ¿cómo estás? Bueno, yo me estoy aguantando igual, perdón, Camila, perdón, pero bueno, solo saludamos a Carla, saludamos a Carla, sí, y ya, este, ya no, no digo nada, porque, pues salúdanos, salúdanos, ya, 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 es que estamos hablando de, estamos hablando de hitos y de, de cosas maravillosas, y sucede que jamás habíamos estado los cuatro, entonces está maravilloso, bienvenida Carlita, pero bueno, ahora sí Camila, perdón, no, o sea, que me de, me deja pensando varias cosas, o sea, después de ver algunos cortos, y también ya escucharte, me deja pensando bastante que, o sea, yo creo que va a ir creciendo también tu proyecto, y puede tener otras vetas, incluso de investigación muy interesantes, porque al verlo, me hacía mucho recuerdo a un pionero de animación, pero aquí de Bolivia, ¿no? Y me parece que es como bastante interesante, como en Latinoamérica, se trabaja en la animación bastante, esto de la tradición oral, que es justamente lo que los niños están haciendo, y están enriqueciendo también ahí con su aporte, por ejemplo, eso que contabas de los marcianos, es de alguna manera ampliar nada más la historia oral, ¿no? Eso por un lado, y también que esto de tener un archivo, heredar un archivo familiar, creo que es todo un tema también, y una ética, porque, por ejemplo, aquí en Bolivia, hay un caso que es así como maravilloso, de alguien que ha trabajado el archivo, su archivo familiar, así de sonido, y así, pero también hay casos que es como que no quieren que ni siquiera mencionen al artista, y que no, o sea, ponen un montón de trabas para que su obra siga difundiéndose, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también hay una ética con la que tienes que trabajar ese archivo, no sé qué opinas. Sí, totalmente Camila, gracias por, bueno, me dieron, surgieron dos cosas que quiero comentar ahorita que me dices, yo creo que justo, yo siempre quise como que el trabajo de mi papá se siguiera viendo, porque como que, como su hija vi, como él realmente compartía su cine, compartía su, o sea, era una persona muy compartida, o sea, recuerdo, es que nos sextamos al Festival Internacional de Morelia, está presentando un corto, y agarraba así su sede, y dices, como quien quiera apoyar al cine, a 30 pesitos se los vendo, o sea, y ahí los vendía a 30 pesos, y yo digo, a la gente que no nos compró, y que ahorita quiere que, que quiere sus cortos, ahí estaba la oportunidad, a 30 pesos, ¿no? Y, y el sentido de que, luego al final, si terminabas platicando con él, en la calle, en una fiesta, todo, te regalaba, te invitaba a las personas con las que colaboraba, que obviamente necesitaba chalanes, les decía él, para, pues, poder hacer todo este trabajo, pues, algunos sí les pagaba, pero cuando el recurso no alcanzaba, pues, ellos los tomaban como aprendices, ¿no? O sea, ellos los tomaban a mi papá como aprendiz, y iban, y normalmente eran vecinos, eran estudiantes, eran gente que también era de su alrededor, y como poder vincularlos de esta manera, como tan horizontal, creo que me hace querer compartir el archivo así, compartir como de esta manera, lo que él hacía y todo, porque no, no siento como ese recelo del material de él, al contrario, como que creo que él era así, y tengo esa motivación, de hacerlo yo con, con el archivo, pero sí es difícil, la verdad, mentalmente es muy pesado, emocionalmente también lo es, pasas como por muchos dilemas, o como lo mismo decía Michelle, o sea, nunca van a alcanzar el recurso, y nunca van a alcanzar las personas para montar un archivo, pero creo que, creo que justo el saber lo importante que es, y el tener como algo en específico, por empezar por ahí, creo que, creo que ayuda bastante, y sobre todo que a partir de que empezamos a consolidarlo, han salido cada vez más, noticias de partes del archivo que están por ahí, en, no sé, es como de, oye, yo tengo tu papá en una fiesta, me dejó tal grabado, hoy no, tengo un cuadro, tengo tal cosa, entonces es también ver en dónde están todas esas partes, y como irlas reuniendo, reconstruyendo esa memoria, y justo este acervo, o sea, este proyecto del archivo Dominique John Art, lo veo como algo que puede llegar a ser como, mucho más grande, ¿no? Sobre todo, es lo que les quería contar de este junio del 2022 para el archivo, que, que justo el acervo es como un brazo, nada más, ¿no? Como que justo otro brazo sería la divulgación de los cortometrajes, otro brazo sería la investigación, y pues la publicación de todo esto, ¿no? La publicación en diferentes soportes, ¿no? O sea, en lo, en lo físico, para artículos, en conferencias, en, este, en publicación de catálogos propios, este, luego están, pues, este, diferentes programas educativos, las exhibiciones, entonces, creo que es un proyecto que justo puede entrelazar los cortos, por una parte, pero al mismo tiempo, todas las aristas que pueden salir de esos cortos, ¿no? Cómo se produce cine, que era lo que ya estábamos comentando aquí, ¿no? La escuela de cine que dejó, ¿no? O sea, que dejó aquí en México, la manera que es interesante para artistas, personas que ahora están dedican al medio, para personas que incluso quieren o aprender o tienen un archivo también que resguardar, creo que es un proyecto que también puede ser un referente para ellos y ellas, y poder hacer como una red, ¿no? De archivos, este, cinematográficos a nivel Michoacán, y luego ir creciendo con más, o sea, creo que tiene mucho potencial, pero lo que más me ha gustado es que se ha ido descubriendo poco a poco, o sea, como que nunca fue la idea y este proyecto como que nos ha, o que sí lo siento como un regalo de mi papá, al final es herencia, que como decíamos, o sea, no está aquí, y creo que me di cuenta que al hacer el trabajo del archivo me siento más cercana a él, y me ha ayudado a mí en mi proceso como de sanar y de, y de, de sentirlo cerca, y de, y de este regalo de que cada vez hay, hay algo más que descubrir, hay algo más que hacer, y creo que es algo que se lo debo el archivo, o sea, yo salvé cosas del archivo, pero el archivo también me salvó de mucho, entonces eso es lo más bonito, yo me pongo cursi, o sea, en estas cosas. Está bien, está bien, aquí somos súper cursis y súper apasionados del archivo, este, entonces, no, tú siéntete, siéntete tranquila, además nadie nos escucha, ¿verdad? ¿Quién escucha este podcast? Solo la mamá del maestro Boom, porque lo anda checando, que no hable mal de, de, de las personas. Te puedo decir, pero además es interesante, porque, no, no deberíamos decirlo, pero estamos grabando, este podcast, el día antes del día del padre, entonces, pues eso, mira, hasta más, más, significativo, significativo, emotivo, ¿no? Este, pues no sé, Carla se quedó, este, con ganas de, con su pregunta, a ver, no sé si. Pues sí, de hecho sí, me quedé con una pregunta, que me llamó mucho la atención, ahorita que hablabas de, de los materiales perdidos, mi duda es, ¿por qué se perdieron? ¿O cómo fue ese proceso de pérdida? ¿Qué fue lo que pasó? Para que, ya no está, está muy fuerte, pero, este, pues es prácticamente como, al final, el archivo estaba en casa de mi papá, O sea, todas estas cosas, ¿no? Todos sus hijos vivíamos en diferentes domicilios, y hacernos caso de, hacernos cargo de la casa entre cinco, hermanos y hermanos, hermanas y hermanos, pues eso, fue como difícil, todos los años también, que implicaba el duelo, no todos estábamos cercanos, entonces, digamos, como que, que, no todos en la familia, se concebía, que eso que es papel, puede ser un archivo, o eso que es papel, es importante, ¿no? O sea, como que había una concepción, que la trayectoria de mi papá, o lo valioso de mi papá, estaba en sus películas, o en cosas que él guardaba, más en particular, y no tanto los objetos, perdidos de su casa, entonces, prácticamente en eso, en una limpieza de la casa, se fue parte del archivo, y es algo como que, pues sí, como fue, fue feo, pero a la vez, pues difícil, porque yo recuerdo, en ese momento, lo difícil, que era como, es que no había un espacio físico, donde resguardarlo, o sea, no cabía en ningún sitio, no podíamos mantenerlo ahí, porque también, este, las condiciones en las que estaba, no eran las peores, pero pues sí había polvo, humedad, lluvia, la casa estaba como, en mal estado, entonces, este, como que yo estaba en esa, o sea, en esa como, quiero rescatarlo, y no sé cómo hacerlo, y apenas justo, me estaba enterando, de que existían, apoyos de MCINE, pero, pero era como difícil, como poder, no, o sea, como ahora me doy cuenta, tres años después, creo que hay un montón de personas, que a lo mejor, pudieran haberme ayudado, y todo, pero en ese momento, me sentía rebasada, y no tenía todas las herramientas, para poder decir, ok, vamos, lo sacamos, lo ponemos aquí, creo que no las contaba, entonces, por eso, es que en eso, se fue perdiendo parte del archivo, y en cosas que también, mi papá no iba guardando tan, como no lo hizo, antes de que llegara, es como que comentamos, que no lo clasificó él, ni lo guardó bien, específicamente, sino era, un poco caótico todo, entonces, había muchas que a lo mejor, sí guardaba, pero otras regalaba, o otras pues las, dejaba con sus colaboradores, entonces, estaba como muy disperso, entonces, prácticamente, las cosas que tenemos, son las cosas que pude ir a rescatar, como un día, a su casa, a traerlas las que cabían, y luego las demás, no, que sí, efectivamente, no eran, entre comillas, tan importantes, porque tenemos los films, tenemos los, las cámaras, tenemos esas cosas, pero cosas que a mí, personalmente, me hubiera gustado seguir viendo, bocetos, rayones, libretas, cosas que yo creo que hablan mucho, del proceso creativo de mi papá, pero pues también, y bueno, sí es un tema delicado, bueno, la pregunta, pero espero como que se haya entendido, más o menos. Pero creo que sí se entendió muy bien, sí se entendió muy bien la respuesta y todo, de hecho, a mí me parece muy interesante, ¿no?, porque estos procesos de archivo, de cómo se llega, ¿no?, o sea, en este caso, cuando es justo todo el acervo, todo lo que creó una persona, a lo largo de su vida, o lo que juntó y demás, y que pues tiene un valor histórico, tiene un valor, pues que lo trasciende, por así decirlo, trasciende a la persona misma, ¿no?, parte de la persona, pero trasciende a la persona misma, pues obviamente se convierte en un, en una especie de patrimonio valioso para todos, ¿no?, y cuando, o sea, a mí estas historias, ¿no?, de justo cuando se pierden, ¿no?, una parte de, o a veces hasta se pierde casi todo, ¿no?, o sea, hay historias así trágicas, donde casi se ha perdido todo, o se encuentra, quién sabe en dónde, un, no sé, o sea, esto, y poder tener, por lo menos, esta idea de, bueno, pues qué fue lo que pasó, ¿no?, cuando, por lo que ya no está todo el material, creo que sí es importante, y sobre todo está, o sea, está muy chido que, que sí haya chance de saber, bueno, pues sí, fue una cosa tan simple como que, pues a quien no le interesaba el papel, lo tiró, ¿no?, y punto, y tal vez le interesaba más otra cosa, ¿no?, o lo que fuera, y entonces, como esas huellas para algunos significan mucho, y para otros significan nada, ¿no?, tal vez con el tiempo van a significar algo, y dices, chin, ¿para qué lo tiré?, no sé, ¿no?, o sea, creo que son historias interesantes, ¿no?, y además importantes, forman parte del nacimiento de, de una, pues en este caso, de algo nuevo a partir de una muerte, ¿no?, o sea, de la, se va la persona, muere, y como bien dicen, pues la muerte trae la vida, ¿no?, y que vive, que empieza a vivir, pues un archivo, ¿no?, en su nombre, en su nombre. Muchas gracias por la respuesta. No, gracias a ti, Carla, sí, es como creo que la primera vez que públicamente lo digo, pero sí, creo que es también pensar que, bueno, también a lo largo de estos años que ha pasado, el hecho de que pasara eso, sí me dio una pulsión por completo de, es que tengo que hacerlo, ¿no?, y como encontrar un poco esa confianza en mí de, ok, pongo, me pongo a escribir esto del acervo, ¿no?, porque nadie más, nadie más lo está concibiendo así, solamente yo, entonces, y no es como algo como, no quiero ponerlo como en un plan como heroico, en ese sentido, porque creo que depende del duelo que cada quien llevaba, el proceso de cada quien, y que no es así solamente, bueno, así a un nivel familiar, pero yo creo que eso pasa en los acervos, y en los productos, y en las manifestaciones culturales, hay a quien le va y le viene, y hay quien realmente, cualquier manifestación por pequeña que sea, encuentra ese valor, y es como parte de lo complejo que es, trabajar con el patrimonio, ¿no?, o sea, que, que es, que es intangible, tangible, y tiene muchos soportes, ¿no?, entonces, este, creo que eso me impulsó, y creo que cada vez también me hace valorar más, como cada pequeña cosa que está en el, en el, en el mismo archivo, es como de, ay, ok, qué bueno que está aquí, qué bueno que esto, y hay cosas que justo se perdieron esas, pero como comentaba, ya ha habido más personas que cada vez nos muestran, y nos hablan de dónde, que tienen, ¿no?, que tienen más recuerdos de mi papá, o que tienen, este, ¿cómo se llama?, este, fotografía, de otras cosas, entonces, como que sí se, sí se ha ido creciendo, ¿no?, lo tomó algo que ha tomado ese rumbo, y este, y que, pues, que sí, que la historia de los archivos justo también a veces se construye a partir de las pérdidas. Eso era justamente lo que quería decirte, ¿no?, que también hay un encanto, porque sí creo que hay un encanto en este afán de reconstruir una historia, ¿no?, y que a veces a mí me ha pasado en hemerotecas que algún texto tenía una palabra borrada por la impresión, digamos, por la calidad de la impresión, y consultabas otro ejemplar y también tenía el mismo error, y es como que no sabes que, que estaría ahí, creo que también esa falta va creando sentidos también en las personas que, que están de alguna manera acercándose a ese archivo, ¿no? Sí, me gusta mucho cómo lo dices, Camila, de verdad, como que yo creo que también, como, cómo se dice esto, como, las huellas de cómo está hecho el archivo, cómo quedó, y cómo está, y todo, o sea, dicen mucho de la historia, esa forma, parte de la historia de cómo se consolidó, y es por eso como que, que, creo que lo comentaba, que, no sé, a lo mejor otra persona ajena a la familia, no sé, si mi papá falleció en abril, pues no sé, a finales de, no sé, de junio, julio llegaba, podía tomar todas las cosas, pero, como que también esto habla de cómo fue el proceso, de poco a poco ir consolidando, pues ese acercamiento a los materiales, qué si se podía, qué no se podía, cómo complejizarlo más, y cómo también desde ahí, trazar la historia, y como, trazar la historia del mismo acervo, y trazar la trayectoria de hacia dónde se quiere llevar, ¿no? Entonces, este, sí, coincido con eso, Camila. Maravilloso, a mí me, esto que decía Carla hace ratito, de la pérdida, no solo de la pérdida de la persona que creó el acervo, sino de los propios materiales, también a veces son lecciones, ¿no? Yo recuerdo que en mi juventud tenía como la costumbre de grabar en VHS eventos importantes, era como una obsesión casi de, ay, esto lo voy a grabar, entonces ponía a grabar películas o partidos de fútbol, incluso eventos de lucha libre, no sé, cualquier cosa que me pareciera interesante la grababa, sin tener yo como la idea de, ay, en algún futuro voy a tener un archivo, pero resulta y sucede que en algún momento de mi vida, pues, me fui a vivir con una mujer que me dijo, no, ¿para qué quieres todo eso? que no sé qué, no te va a servir para nada, y pues uno que es así, siempre me quería quedar bien, pues, no saben cómo le lloro a mi caja de VHS, le sigo llorando, no sé a dónde fue a parar, y eran, en ese momento no me, no lo valoré, porque pues estaba lleno de, no solo de los propios eventos que significaron para mí, sino de los comerciales, ¿no? que en ese momento es, o sea, ahorita podemos hacer arqueología, y de repente es justo lo que decías tú también, ¿no, Julie? de, 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 de esta mirada que, que uno como, como, pues como bicho raro tiene sobre estos materiales, ¿no? O sea, para, lo decía Carla también, para la gente, esto, pues, ay, es basura, ¿no? ¿Qué quieres tanto papel, ¿no? O sea, pero uno que tiene como esa mala costumbre de ver las cosas con otros ojos, pues no es basura, ¿no? Es, es un testimonio histórico, ¿no? Es una, yo, yo que he tenido la, la suerte de, de trabajar, pues prácticamente en, bueno, en los dos archivos más importantes institucionales de este país, y en otros tantos proyectos independientes de archivo, este, pues estoy absolutamente enamorado de, de, de cada fotograma, ¿no? Que hay contenido ahí, o sea, porque cada fotograma es un, es un pedazo de historia para mí, ¿no? O sea, no es así nada más de, ah, ya es un rollo de película, de un tráiler que no sirve para nada, no, 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 no. Pero bueno, esto también, todo este choro, porque es importante que, que, que la institución, en este caso, el, el cine, no, no es que le estamos echando, este, flores, ni mucho menos, era, era lo menos que podían hacer, pero es importante que desde ahí se generen estas iniciativas para que también se genere un cambio, porque luego, no sé si tu, sería interesante saber si tu papá tenía idea de, de si en algún momento de la vida iba a ser un archivo, o simplemente lo iba, lo iba acumulando. No, 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 en ese sentido, como que creo que hay que aprovechar este podcast para las tres personas que nos están escuchando, y que esperemos que, que los escuchen mucho más, que, que, que nos inviten a trabajar, no, que, que vean como el, eso, que los acervos no es como, tengo un proyecto propio, o esta mirada de acervo es particular para esto, no, sino que, esta mirada que tú dices, Mishael, o sea, está en cualquier patrimonio, no, que podemos justo como colaborar entre proyectos, no, o sea, y entre disciplinas como que el acervo atraviese proyectos de las artes, no, y que justo se trata más que de algo práctico, para mí es algo conceptual, desde donde concebimos el archivo, desde cómo lo ponemos en práctica, desde ahí, como tú dices, un VHS que a mí me duele tu historia, también, esa cajita, la iría a buscar, no, a todos los basureros, te encontrarla, desde, pero que eso, que sea como esa, esa, este, como ese, ese trabajo, ¿no?, de acervos a concepción del archivo, del archivo de los acervos, que atraviese justo exposiciones, películas, resguardos, o sea, que atraviese todos los trabajos de divulgación, por ejemplo, y ahí se me fue en la onda por andar diciendo esto, es, que, así que mi papá no, nunca, nunca concibió la idea del archivo, o sea, yo recuerdo que, que cuando todavía en el último año que vivía, de los últimos dos años, que yo estaba en la carrera, yo tenía materias, en relación a curaduría, ¿no?, y archivo, y yo le decía como, bueno, y como, ¿qué piensas hacer con todo esto? Y no sé, no le interesaba el sentido de, de, de resguardarlo, no sé, no lo concibía así, lo concebía, obviamente, me queda claro que leer importante, pues imagínate andar cargando eso, desde Chihuahua hasta Morelia, o sea, en el autobús, o sea, porque no andaba en coche, o sea, en autobús, en avión, o sea, andar cargando todo ese papel, todos esos registros, o sea, yo creo que realmente le importaba guardarlos, pero no pensaba, no tenía esta noción de cómo se clasifica un archivo, para qué, o hacia dónde, entonces los pensaba así, guardar, y sí creo que, que él también estaba muy enfocado en la producción cinematográfica, o sea, desde que yo nací en el 95, que fue su primera película, hasta, pues no sé, el 2000, podría ser 2016, no antes, poquito antes, casi cada año estuvo haciendo una película, o sea, cada año, cada año, entonces, pues eso obviamente no te da espacio, más que para producirla, y hacer en un año, un cortometraje, donde todo te avientas, la concepción, producción, postproducción, y, y presentación, o sea, creo que él no le daba como cabida a pensar como en un acervo, entonces, pero bueno, uno se hace en cine, y los otros los resguardamos. Sí, pero de todas formas es importante, te digo, que desde la, desde la, desde la institución oficial, surjan estos proyectos, estos apoyos, estos proyectos, para cambiar ese paradigma, ¿no? Porque justo, o sea, hay una generación de cineastas, que tú les preguntas, y bueno, no saben, no tienen ni idea de dónde están sus proyectos, películas, ya no, ya no diga sus negativos, sus películas, o sea, dónde pueden conseguir una película en 35, contados son los casos, aquí lo hemos dicho, una y mil veces, ¿no? a los cineastas no modernos, y históricamente, les, el archivo es lo que menos les preocupa, ¿dónde vayan a parar sus materiales? Pero ahora en estos tiempos digitales, pues es todavía más grave el asunto, ¿no? porque, bueno, bueno, son otras características para preservarlos, para preservarlos, conservarlos, para, ya no pensamos en más allá, simplemente para que sobrevivan algún lapso de tiempo en este disco duro, hasta que Sony, Toshiba y Panasonic saquen otros formatos, inventen otra forma, entonces, bueno, ahí ya vamos a estar fritos todos, pero bueno, es, es importantísimo que, que proyectos como el tuyo se, se, se visibilicen, y, y pues ojalá que, regresando un poco a lo que, a lo que decía Carla también de, de la cuestión de los, de los herederos, este, pues que sí que, por lo que entiendo tu, tu plan es que sea un archivo de puertas abiertas, ¿no? en este sentido de, de compartirlo, porque pues, de repente, ya, ya, yo, yo sé que no debo volverlo a decir, porque cada que lo vamos a crear un archivo, salgo con mi misma cantaleta, pero me ha tocado, yo, por ahí tengo experiencias macabras en archivos, que de repente la gente se vuelve loca, y este es mi, my precious, es mi película preciosa, nadie más que yo la va a ver, qué emoción, nadie la puede, nadie puede tener acceso, y pues no, 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 o sea, ¿qué caso tiene que, que, que se gaste tal cantidad de dinero, que se gaste tal cantidad de esfuerzo, en un proyecto en el que solo tú vas a saber que tienes, y solo tú vas a poder, eh, no sé, se me hace como que, 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 que bueno, qué maravilla que, que tú pienses distinto, eso está fantástico, y, y ya, me callo, porque la verdad, esto de los archivos me apasiona, y no quiero empezar a hablar, a hablar de más, cálleme maestro Bunt. Sí, no, pues a mí también, me dan el micrófono, sobre temas apasionantes, y quien me detenga, y los archivos, pues sí son como, también algo que me, que me apasiona, que me gusta, como anécdota, pues una de mis tías, tiró todas las películas de Super 8, que mi tío filmó, de nosotros, a finales de los 70, principio de los 80, entonces, pues ya no tengo recuerdos, de imagen en movimiento, de mi infancia, pero bueno, eso es otra cuestión, y me voy a poner a llorar, pero hay algo que, que me gustaría preguntarte, a pesar de que, bueno, está, está, pues es, es un archivo que, que está empezando a gestarse, pues es, digamos, joven, porque pues desde, que salió la, la convocatoria, pues hasta el momento, pues es, es poco tiempo, pero si hay algo que me gustaría preguntarte, y además, bueno, está, está en proceso, tuviste la fortuna de, de estar con tu papá, pero, al revisar el archivo, ¿qué has aprendido de él? ¿O qué has, o qué más has descubierto en estos meses, en estas, en estos meses que has, pues empezado a, pues a, a darte un, un chapuzón a ese, a ese archivo? ¿Qué, qué es lo que has aprendido, que has descubierto de él? Que, que a lo mejor en vida, no te imaginarías, ¿no? A lo mejor. Ay, qué buena pregunta. Este, bueno, solo nota, me encanta que todos somos apasionados de los acervos, y estamos aquí en sábado, a las ocho, se nota, se nota esa pasión. Este, y, no sé, yo he aprendido todo, todo, o sea, todo en el sentido de, de, creo que hay algunas cosas que he mencionado, a lo largo de la entrevista, y ya los tomo como, o sea, ya las explicité como, como aprendizaje, ya asentado, pero algo como, que he aprendido en el proceso del archivo, es justo a, a, primero, como, como para mí, que en ese momento, en años atrás, donde no, pensaba que para nada me iba a dedicar a cosas del cine, más que solamente, pues a, a su disfrute de, de, del cine, tal cual, era como, y lo que sí tenía como en mí, es como tener como esta, como que me apasiona lo contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo en general, ¿no? Y como incorporar esta mirada contemporánea sobre un material que, no sé, que sigue siendo esto, arte contemporáneo y cine contemporáneo, no, no es tan lejano, pero como incorporar esa mirada contemporánea y vanguardista, a una, sí, a un proyecto en particular, creo que es como algo que he descubierto, y que me gusta, que es como, ¿cómo vamos a hacer? Ya, o sea, ya pasó la tragedia, ya de verdad le lloré un montón a todas esas cajas, entonces estamos aquí, estamos ahora, ¿cómo, cómo podemos darle sentido a estos materiales? ¿Cómo, cómo voy a poder hacer accesible esto, esta información? ¿Cómo, cómo va a estar en buena calidad? ¿Cómo puedo acercar esto a los públicos? De una manera como vanguardista o contemporáneo en el tema de los acervos, y tener como esa motivación de, de, de ir como, construyendo, o sea, construyendo a partir de lo que el mismo acervo ofrece, creo que eso es también algo que, que, que creo que he aprendido mucho, que el acervo es quien te dicta hacia dónde van las cosas, ¿no? O sea, no es tanto así como, ay, yo tengo esta idea, y tengo la idea de que esto es un acervo de cine indígena, entonces todo lo cuadro que sea eso, ¿no? Es como, te sientas, ves todos los materiales que hay, ves las fotos, ves los recuerdos, ves todo, y ellos mismos te van dictando hacia dónde son los fondos, hacia dónde se pueden encaminar los materiales, entonces me ha ayudado a seguir observando los materiales, a darles ese espacio, y ese, pues sí, como devolverles, y saber como que existe ese poder en los mismos materiales, ya sea esto cine, pero podría ser cualquier material que te abre el panorama hacia allá, y por último, pues a, a, a sentir y aprender que, que lo que creas que ya está bien escrito, y que ya está finalizado, no es cierto, o sea, se tiene que volver a reformular, ¿no? A estar constantemente en cambio, y constantemente depurando algo, y como que a mí en este año, como que siento que hemos hecho muchas cosas, pero a veces me siento que llevo un año empezando a construirlo, y a mí de repente yo soy bien acelerada, y es como, ¿por qué no? Ya lo tenemos terminado, pero creo que es eso, me ha ayudado a, a, a saber todo el proceso que lleva un solo paso, y cómo se vuelve a iniciar, y cómo, cómo se vuelve a construir, y este, y, y ya, cuando menos lo esperas, pues ya arrancó, ¿no? Pero es estar en ese constante como aprendizaje a partir de los materiales, también me ha ayudado a, a, me ha enseñado a darle, esto es porque es un archivo familiar, supongo, pero yo creo que, yo creo que no, creo que podría pasar en cualquier acervo, pues darle el espacio a las emociones, ¿no? A todas las narraciones emocionales que salen del archivo, no solamente podemos tomar lo técnico de, ay, bueno, esto pertenece a tal periodo, tal año, tal soporte, sino, ¿dónde están todas esas narraciones? Esos recuerdos que, que se avivan como en mí, o en mi familia, y que pueden data, pueden dar informe, o sea, dar información, de justo un proceso creativo, una época en particular, y entonces, pues se me hace como inalcanzable poder agarrar las narraciones y los aprendizajes emocionales, que salen y que emanan del archivo, y agarrar como todas estas cosas como técnicas que se van aprendiendo, ¿no? Y una anécdota muy chistosa, que ya les comparto para hacerlo, cuando estaba aplicando para la convocatoria del IMSSINE en el 2021, ahí yo estaba súper nerviosa y estaba con mi amiga, entonces yo no podía digitalizar una hoja, o sea, no la podía digitalizar para subir el archivo, y yo, ay no, y estoy pidiendo un apoyo para digitalizar un archivo, no puedo digitalizar una hoja de papel, entonces, o sea, bueno, afortunadamente ya se va a hacerlo eso y otras cosas más, pero fue muy gracioso, que en medio de todo el nervio no podía hacerlo, entonces era como, esto va a ser un caos por completo. Y lo que te falta, no, Juli, lo que te falta, porque es, o sea, esto es una carrera de largo aliento, es así como maratón, y ultramaratón, yo me atrevería a decir, pero bueno, lo principal es que el primer paso está dado, y eso es maravilloso, y como tú misma ya lo dijiste, pues solito van a ir saliendo oportunidades, fondos, gente que se acerque, gente que lo, pueden encontrar la forma, muchos archivos, pues que no son comerciales, sobreviven un poco con estos intercambios de materiales, o venta de stock, no sé, o sea, un montón de cosas que se pueden implementar, porque digo, finalmente, sabemos que cuando esta administración termine, bueno, más bien no sabemos qué va a pasar cuando esta administración termine, no sabemos qué va a pasar el próximo año, ¿no? Como suceden las cosas, cuando suceden las cosas, puede ser que el próximo año digan, al carajo, esto no, ¿quién carajo se va a querer? Porque a quién le va a importar que haya una colección de películas de un cineasta, que quién sabe quién es, yo no lo conozco, entonces vamos, ¿no? O sea, esas cosas pasan, suceden, no nos vamos a poner a hablar de cosas trágicas, más bien, qué bueno que tengas claro que, más bien, no sé si lo tienes claro, lo aprenderás en el camino, pero cuando menos que hayas dado el primer paso, eso sí es digno de felicitarte, y bueno, no sé, Maestro Bundt, ¿cómo andamos de tiempo? Ya estamos como sobre el tiempo, entonces yo creo que podríamos ir, lamentablemente, pero bueno, pues así pasan las cosas. Podríamos hacer estos cuatres de horas y horas, algo. Sí, pero tampoco queremos que ni agotar el tema para que nos dé la posibilidad después de volver a invitar a las personas, ni aburrir a la gente, no, a la gente que nos esté escuchando, pero bueno, entonces, ¿qué procede, Maestro Bundt? Yo creo que, pues vamos con los comentarios finales, no sé si alguien quiere empezar. Las damas primero. No, ya, no sé, porque me he estado peleando un poquito con Carla, lo siento, que pienso que no está tan alejado el trabajo de Dominique Jonat de lo experimental, si entendemos experimental como experiencia también, y por esa libertad que contabas. Entonces, en ese sentido, y me parece que incluso la manera de escoger los dibujos hechos por los niños es una postura muy interesante, y que no la he visto, por ejemplo, en esos pioneros que yo mencionaba aquí de Bolivia. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo tan, tan alejado por todo el proceso también que nos has compartido, y me parece muy importante fomentar a los niños, especialmente con la animación, en realidad yo vengo también de ese lugar, o sea, yo me he interesado por el cine con la animación de niña, ¿no? Entonces, me parece que, no sé, ya me dan ganas de hacer talleres de animación con niños, ¿no? Porque es muy interesante ese acercamiento también al cine. Maravilloso. Carlita. Pues, primero, pues yo creo que, que mucha fuerza y voluntad para continuar, tomar esta chamba, que como bien decía Micha, es una chamba titánica, ¿no? Los archivos son un trabajal, ¿no? De toda una vida, y pues, creo yo que siempre vas a ir encontrando gente que se vaya uniendo a tu causa, mientras que vayas abriendo tú también a eso, y además, este, el archivo creo que por sí mismo va a ir cobrando su propia vida, ¿no? O sea, independientemente de las cosas que sucedan, de, ay, no, sí, continúe el apoyo, ya no hay otro apoyo, bueno, luego va a haber otro, pero el archivo va a tener su propia vida, y esa también va a ser gracias a la gente como tú, y los, y quien empiece a colaborar también, ¿no? que los mantengan vivos, ¿no? Y quien vaya a hacer uso del mismo también, ¿no? Y pues, este, creo que es un material muy bonito y muy valioso, así que, que se debería de divulgar mucho más, no para la gente que esté clavada solo en los cortos, sino pues para toda la gente, ¿no? y creo que son materiales muy bonitos, entonces, pues más bien también muchas felicidades por, por el apoyo y por, pues por este, este gran regalo, como bien lo tomaste, ¿no? Es un gran regalo de vida, así que, pues qué buena onda. Y gracias por compartirnos tu historia, la verdad es que es, es muy bonito escuchar estas historias así de primera mano, ¿no? Sí, pues es, o sea, te decía al principio, no, Julie, el asunto del podcast es eso, ¿no? Que, que la gente venga aquí y nos cuente, pues ahora sí que cosas que no necesariamente, en otros espacios puede, puede, expresar, ¿no? Y aquí, bueno, nos encantó que, que, que nos contaras, pues un montón de cuestiones más, eh, personales, pero por supuesto ligadas a, a tu proyecto y eso, eso está maravilloso. Yo, por, por lo pronto, me, me encantaría en algún momento de la vida, hacer una pequeña muestra acá en el, en el otro festival que te decía que es, que es este, de corte animalista, si bien lo, lo, los trabajos no necesariamente tienen que ver con eso, pero creo que es un ejercicio interesante para los, para, digo, el festival no está 100% enfocado a los escuincles, pero sí tiene una, creo que son los que nos, si este mundo tiene una salvación, creo que es a través de ellos, ¿no? O sea, nosotros ya estamos demasiado echados a perder, ya estamos muy, muy fritos, pero los chamacos, si, si les, lo he experimentado, ¿no? Que es justo parte de la magia del trabajo de tu papá, que, que sembrar esa semilla, ¿no? O sea, si, te digo, este taller que dimos, las películas que compartimos con los chamacos siempre nos vamos con la, lo hacemos con la ilusión de que, de sembrar algo en sus cabecitas y que, que eso les transforme y los haga pensar, reflexionar, digo, aquí tenemos un, un caso clarísimo, ¿no? Esta, esta escuincla, recién quinceañera Camila, que, que, que está convertida, ya salió de su, de su, de su crisálida, y es toda una leyenda en ciernes del, del cine experimental boliviano, entonces, este, está, está maravilloso, pues, que esto, que este tipo de, de, de trabajo se difunda, entonces, bueno, pues ahora sí que luego, luego te contacto cuando vayas a hacer la siguiente edición, porque estaría padre poder compartir algo, algo por acá en Tepoztlán, y, y, pues bueno, de mi parte agradecerte que te hayas dado el tiempo, como decías, un sábado, en la noche, en lugar de estar, eh, de pachanga, estábamos acá hablando de, de archivos y, y, y sus derivas, pero bueno, pues está maravilloso, eso habla de, de, de la pasión que tenemos por estos temas, y, y de que ya no estamos en edad de, de fiestas también, bueno, el maestro Bunk y yo, por lo menos, ya estamos del, del otro lado, ya ahorita nuestra lechita y a dormir, pero bueno, muchas gracias, eh, no, Yuli, gracias por, por platicar con nosotros, y, pues aquí está, ahora sí que este, este es tu podcast, cuando, cuando quieras, nos echas un grito, y, pues podemos platicar, no sé, de algún hallazgo, estaría fantástico, que de repente, si encontraras algo así, que súper sorprendente, nos, nos, nos lo contaras, y, y el proceso y todo, entonces aquí estamos para, súper bien de, esto tengo así como, varias cosas que no he querido, spoilear a nadie, entonces cuando quiera hacer el spoiler, va a ser en este podcast, y ya simplemente, quedó grabado, eso quedó grabado, ya quedé comprometido, ya quedé comprometido, no, así, no, sobre todo quería nada más para, terminar e irnos por nuestra lechita, y a dormir, eh, bueno, primero que, este, que, ay, se me fue, fíjate, que, bueno, sí, coincido en esto que tanto dice Camila, Carla, este, y que, ay, mira, de verdad que se me fue la onda, ¿no? Ah, bueno, que, bueno, que algo que, nada más para recordar, a ver si hay, me agarro el hilo de todo, que, que, justo mi papá creo que decía que él quería que Walt Disney no fuera como la única cine de animación, o sea, como quería, como que decía eso, Walt Disney no es lo único de la animación, entonces, pues, no sé, o sea, el otro día pues lo pensé y dije, pues, claro, o sea, como saber que esto da pie a cosas, no, a un cine de animación que justo no es en esta estética, ¿no? de, de cineastas y estas industrias, ¿no? extranjeras, sino que se puede hacer cines desde otros lugares, para pequeños festivales y todo, pues, como que creo que, que sí se logró, y que, pues, encantada como de, de participar en los siguientes festivales, y este, y de que justo, como que, ir creciendo y divulgando el acervo, como para mí es como algo clave y algo como hacia, hacia su objetivo, ¿no? Su objetivo siempre va a ser la divulgación, y pues, de verdad, encantada, ya me acordé, encantada de poder compartir con personas que les da gusto escucharlo, porque creo que, que justo ahora me siento en este momento de poder platicarlo, años antes me, de verdad, como que era como justo muy duro para mí, y sentía que no podía decirlo, y parte era porque sentía que a lo mejor las personas a las que se los quería contar, yo en mi mente era como, bueno, no les va a interesar, o a lo mejor no se sienten cercanos, o no tienen como este sentimiento compartido, y de verdad que poder compartir estas historias personales, ¿no? El abrirme a contar esto, y saber que lo estoy compartiendo con esto, con cuatro personas que conocí hoy, y que ahora somos aliados del mundo de los acervos, para mí es importante, y para mí me da gusto como compartirlo desde ahí, y este, y que justo esas son las cosas que me motivan a seguir como, como en este trabajo y en esta labor del archivo, a encontrar personas que valoren el trabajo de mi papá, que valoren el trabajo de los acervos, y justo porque creo que se compartió, mi papá lo hizo desde un lado como muy cariñoso, como, bueno, no sé si cariñoso es la palabra, pero muy generoso, y nosotras en el proyecto también queremos así, hacerlo así, entonces saber que este podcast es totalmente generoso en ese sentido, ¿no? Me la pasé muy bien, creo que no hubo mejor manera para mí para recordar todas estas historias, como decía el maestro Bundt antes del Día del Padre, como haciéndolo aquí, entonces pues muchas gracias a ustedes, me la pasé súper bien. No, pues al contrario, muchas, muchas gracias a ti por, por justamente compartirnos como ese lado, como, como más íntimo de la, de la creación, y, y, y aparte, pues sí, es, es como, como, como catártico, ya lo decía Micha, ¿no? De pronto, insistimos mucho en que, ay, a veces ya queremos tirar la toalla, pero yo creo que hay un gran sentido de perseveración, perseveración o perseverancia, no sé cómo se diga, pero bueno, aquí, aquí también acuñamos neologismos, entonces, pues te agradezco muchísimo, la verdad es que me, nos has dado, creo, una, pues, pautas para, para, pues, revalorar y reexplorar la, la, la obra de tu papá, eh, coincido muchísimo con Camila, en el sentido de que, justamente la, la animación, y este tipo de animación, es parte central de, de una experimentación, yo creo que no está, divorciado una con la otra, y más como dices, ¿no? Que, que, que decía tu papá que, que ojalá la animación fuera menos Walt Disney, y yo creo que en este mundo, este, pues, hay que alejarnos mucho más del, del perverso ratón, este, entonces, y, y, y yo creo que es una aproximación a la animación, bien, bien interesante, yo la verdad es que lo he dicho en varias ocasiones, tanto en público como en privado, admiro mucho a la gente que hace animación, porque es un trabajo tremendo, es un trabajo, pues, pues de mucho amor, y, y yo creo que eso lo, lo demuestras, mucho a la hora de, de rescatar este archivo de, de, de tu papá, ¿no? Entonces, yo creo que es como, como bien, bien interesante, me sumo a, a, a los esfuerzos de, que dice Micha, y lo pongo en la mesa, pues, retomar en alguna retrospectiva en el futuro, o, o como dice Camila, habla de los pioneros de, de Bolivia, que padre sería poder juntar como a todos estos pioneros, de nuestra América Latina, y ver qué se ha hecho, ¿no? Y qué podemos seguir haciendo para difundir, como dice Carla, ¿no? Difundir toda, toda esta obra, y la verdad, yo creo que en este mundo, tan terrible, en estos últimos años, yo creo que, nos hace muchísima, más falta, gente, con, con tanto color, tanto, literal, como metafóricamente, ¿no? Y la obra de tu papá, tiene un colorido, extraordinario, que yo creo que eso, es una visión como, como, como muy, muy extranjera, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que, que, que de pronto, pues, se deja sorprender, y seducir por estos colores, yo creo que en este mundo, tan gris, pues, necesitamos más, colores, como los de la obra de, Dominique Jonard, les, les agradezco, infinitamente, a todos quienes, nos han acompañado, y pues bueno, nos veremos, en la próxima emisión, que, Maestro, un anuncio, un anuncio, nada más antes de despedir, por favor, por favor, dense un tiempo, si están en México, en Filmin Latino, están, hay dos, seis, siete trabajos, de, de, de Dominique Jonard, en, en Filmin Latino, si no están en, en México, digo, porque desafortunadamente, está geobloqueado, o consíganse un VPN, y, 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 y pueden acceder a Filmin Latino, y si no, en, en el Vimeo, así lo encontré yo, como Vimeo, y está en nombre de, de Dominique Jonard, hay, pues, otro tanto de, de material, que, que por favor, dense, dense ese placer, compláscanse, el mañana, el día del Padre, y, y, y chequen estos materiales, porque son, absolutamente fantásticos, ya, ese era mi anuncio, maestro, ahora sí ya. No, está bien, porque, sí, yo creo que es muy, muy importante, gracias Carla, gracias Camila, y Micha, y pues, por supuesto, no, Yuli, pues, muchas gracias, mucho gusto en, en conocerte, como dice Carla, mucha fuerza, y pues, nos veremos en la próxima, emisión de, Nada es Original, que es el podcast, más pirata de las redes, que estén, muy, muy bien. Adiós. Nada es Original, el podcast, más pirata de las redes, un podcast, dedicado al cine, experimental, y sus derivas, un proyecto, de ultracinema, presentado por Antonio Bunt, Carla González, Camila Perales, y Michael Ramos, Araizaga. Ultracinema 11, cine experimental, found footage, creative commons, y post internet art. Gracias. 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 Gracias.